Nuestra provincia está de fiesta y la engalanamos del 1 al 3 de noviembre con muchas actividades Para que juntos podamos disfrutar Ven, acompáñanos este 2 de noviembre a la elección de la nueva reina de la provincia A partir de las 8 de la noche Los esperamos Santa Elena, 12 años levantando el orgullo de los peninsulares Santa Elena eres tú la alegría De tus hombres bronceados al sol Santa Elena, 12 años levantando el orgullo de los peninsulares